Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva Expo Futuro. Comenzamos la semana con más actividades relacionadas a las carreras universitarias, a talleres. Seguimos en esta oportunidad con la Universidad Nacional Tecnológica, la UTN de La Rioja, y ya voy a comenzar a comentarles lo que vamos a ver hoy, una interesante charla sobre el campo de acción y desarrollo de los ingenieros electrónicos en la actualidad, y más adelante, un poco más como tipo 7 de la tarde, vamos a tener un taller muy interesante para los que les gusta la robótica, vamos a tener un taller con el Club Robótica de la UTN, así que estén muy atentos. Bueno, como les dije, vamos a hablar todos sobre la carrera en Ingeniería Electrónica, y voy a presentar a todos los que van a hablar, es muy interesante porque van a hablar las autoridades y también van a hablar a los alumnos avanzados, también un estudiante que ya está muy cerca de presentar su tesis, así que quédense muy pendientes. Voy a saludar a la ingeniera Emilce Lucero, ella es la secretaria del Departamento de Electrónica, también está el ingeniero Pedro Rearte, exdirector de la carrera, Sheila Rezinowski, que es alumna avanzada de la carrera en Electrónica, Diego Cole y Santiago Millicay, que son alumnos avanzada de la carrera y que nos van a comentar un poco la experiencia de los estudiantes en la UTN, Gustavo Mercado, que es alumno avanzado y que va a presentar su trabajo final, y por último lo vamos a tener al ingeniero Pablo Carrizo, que es el jefe del laboratorio del departamento, que nos va a comentar un poco sobre el campo del laboratorio, esta carrera de ingeniería electrónica, una de las más conocidas y realmente con salida laboral y que es una de las más importantes que ofrece la UTN, así que ya los voy a saludar a todos ellos, muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, secretaria, le doy la bienvenida, muchas gracias por participar de la expo, y cuando quiera puede comenzar. Bueno, buenas tardes. Primero les vamos a dar la bienvenida en nombre de los directivos de la universidad, en nombre del director de la carrera, el ingeniero Walter Sautomayor, en nombre de todo el equipo que conforma el claustro docente de la carrera de electrónica, y en nombre mío, ingeniera Emil Celucero. Bueno, yo soy secretaria del departamento de electrónica y formo parte ahora en este momento del equipo de presentación. El equipo ya lo presentó a Luisa, o sea, no voy a volver a repetir lo que ella dijo, entonces voy a empezar primero a contarle lo que es la universidad tecnológica y después le voy a ir dando pie al ingeniero Pedro Rearte, que es el que realmente le va a contar las características de la carrera en sí, y después cada uno de los alumnos y egresados. Bueno, primero lo que les voy a contar es lo que es la universidad tecnológica. La universidad tecnológica nacional es la universidad que se dice que es federal, es la única universidad federal en el país. ¿Por qué? Porque su rectorado se encuentra en la capital federal, en el cual hay un rector, que es el ingeniero Ayaza, y cuenta con 30 sedes ubicado a lo largo y a lo ancho del país. Cada uno de estos globitos que ven acá es una facultad regional que pertenece a la universidad tecnológica. La Rioja, la facultad regional de la Rioja, es una de las 30 sedes que pertenece a la universidad. La estructura académica de la universidad tecnológica tiene como objetivo prioritario el dictado de carreras de ingeniería. Nuestra facultad regional de la Rioja se encuentra en la avenida San Nicolás de Bar y Este, al 1100. Aclaro la dirección porque no todo el mundo sabe dónde se encuentra la universidad. Si quieren saber bien el plano, bueno, lo pueden googlear y van a encontrar bien dónde está. Lo que quería agregar de esta universidad es que esta es una universidad gratuita, porque como funciona un colegio a la mañana, algunos alumnos creen que es una universidad privada. Y no, es totalmente gratuita. Los horarios con los que cuenta la universidad son muy accesibles para la gente que trabaja, porque empieza desde las 5 de la tarde o desde las 17 horas hasta las 23. O sea, son horarios muy accesibles para la gente que trabaja. Por eso, en sus orígenes, esta universidad se llamaba Universidad Obrera, porque fue creada justamente para que la gente que trabajara pudiera acceder a una carrera universitaria. Bueno, como yo les habíamos dicho, nuestra universidad es una facultad regional que cuenta con un decano. El decano es el ingeniero José Nieto. Y en esta casa de estudios se dictan tres carreras, tres carreras de grado, que es la ingeniería civil, la ingeniería electromecánica, la ingeniería electrónica. Y es de esa en la que hoy nos toca hablar. Por eso ahora le doy este lugar al ingeniero Pedro Rearte, que ha sido director de la carrera durante dos periodos, y le va a explicar bien las características de la misma. Buenas tardes. Voy a habilitar esta pantalla. Creo que lo tienen presente ahí. Bueno, me presento. Soy el ingeniero Chaín Pedro Rearte. Bueno, si bien estuve en dos periodos como director, hoy tengo el honor de ser el profesor, conjuntamente con el ingeniero Oscar Almonacid, de materia de proyecto final. Un graduado de nuestra casa, que me acompaña también en esta tarea, la cual para nosotros es muy importante dirigir semejante empergadura en materia, como es proyecto final. Bueno, les quería comentar que, fundamentalmente, ¿por dónde pasa la carrera, digamos? El objetivo de nuestra carrera es capacitar a los estudiantes de electrónica en distintos conocimientos, como teóricos y prácticos, en áreas de electrónica. Están diferenciadas en analógica y digital. Redes de datos, que, bueno, obviamente muchos conocen ya de redes de datos, porque es internet, y todas las redes de datos que comunican maquinarias con computadoras, o con PLC, con microprocesadores y cualquier software, digamos, que esté destinado para controlar algún equipo importante en cuanto a la industria o cualquier sistema de comunicaciones o automatización, ¿cierto? También tenemos el área de control, automatización, telecomunicaciones. En telecomunicaciones tenemos la parte de televisión, radios, todo lo que sea comunicaciones de celulares, internet, vía satélite, etcétera. Muy usado en estas instancias por todo el mundo, digamos, porque gracias a esto podemos contar con internet y redes, obviamente, como les decía hace un rato, también redes de datos. Entonces, esto nos permite desarrollar sistemas de ingeniería, múltiples sistemas de ingeniería, porque esta carrera está relacionada con todas las ramas de la ingeniería. No hay rama de la ingeniería que no use la electrónica. Y paralelamente, aplicar obviamente a tecnologías ya existentes también, que se puede decir que nuestra carrera es como una que va adelante, digamos, de todas, ¿no? Con los constantes avances tecnológicos con los cuales se cuentan, ¿no? ¿Cuál es el perfil del ingeniero electrónico? Es un profesional, digamos, que está capacitado para plantear, o planear, perdón, diseñar, evaluar, construir, integrar, operar y mantener tecnología electrónica y para identificar y resolver problemas en computación, redes, telecomunicaciones, controle, automatización, construcción robótica que está tan de moda hoy en día. Está de moda no por un capricho, sino porque, digamos, cada vez se van haciendo más inteligentes muchos sistemas, digamos, las automotrices, la aeronáutica, los hogares nuestros cada vez más inteligentes, las ciudades cada vez más inteligentes, y eso está desarrollado por la ingeniería electrónica. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para constituir en las mejoras de la calidad de vida en un país, en la región y en el mundo. Entonces, un ingeniero electrónico tiene una sólida formación física y matemática de donde arrancamos con estas herramientas fundamentales para después, obviamente, usarlas en todas las áreas, digamos, que corresponden a la carrera. Y esto les quiero comentar a los alumnos que no tienen que temer de estas herramientas porque todas son entendibles, son utilizadas y son utilizadas cotidianamente por cada una de las personas que habitan este planeta, digamos, ¿cierto? No es que alguien se pueda salvar de tener, digamos, nexo con la física o con la matemática. Hasta sin demerecer ninguna profesión, ningún oficio, todos tenemos relación cotidianamente con la física y la matemática. ¿Qué hace un ingeniero electrónico? Bueno, diseña, desarrolla, puede probar y supervisar equipos en las fábricas y en la fabricación también de equipos electrónicos, controla automatización robótica, satélites, radares, seguridad, navegación, comunicación, internet, celulares, computadoras. Los hardware que funcionan con estos equipos sirven para que puedan correr después los software que desarrollan los ingenieros en sistema, ¿cierto? Sin estos hardware no podría existir, digamos, la computadora, por decirla, ¿no? Equipos de generación de energía y de control de energía de altas potencias, si bien la electrónica se maneja con corrientes débiles y tensiones débiles, es el cerebro, digamos, que controla grandes potencias y grandes usinas hasta las nucleares, ¿no? Equipamiento biomédico, en la medicina se usa muchísimo equipos desarrollados por la ingeniería electrónica, tanto en el proceso de diagnóstico como de tratamiento. Bueno, los profesionales entonces de la electrónica son los encargados de diseñar los sistemas electrónicos para la fabricación de sistemas autónomos en la fábrica de autos, de barcos, de aviones, y también los mismos, no tan solo en la fabricación de esos móviles, por decir, sino también en la misma funcionalidad, digamos, de hacerlos autónomos, digamos. El avión apenas toma vuelo, si ustedes se fijan en cualquier tutorial por ahí de aviación, se darán cuenta que apenas toma vuelo un avión, un Boeing, pone el piloto automático. ¿Por qué? Porque es mucho más exacto que su propia maniobra manual, por decirlo, ¿cierto? El tema de los autos, cada vez más se están introduciendo sensores de todo tipo para el control absolutamente de muchas partes, incluida, digamos, del motor para arriba, ¿no es cierto? Todas las partes de seguridad, de alarmas. Los barcos, obviamente, también para evitar accidentes, detectar hielos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, la ingeniería electrónica ha revolucionado el progreso continuamente en ciudades y hogares y vehículos inteligentes, desarrollo de equipos diagnósticos y tratamientos médicos, como decía hace un rato, esquemas electrónicos de difusión y comunicación. La televisión, la televisión digital que ha crecido tremendamente, a pesar de que, bueno, usamos la televisión ahora, digamos, en forma para conectarnos a través de internet, ¿no es cierto? Pero, bueno, también está la parte de televisión, la parte de transmisión de canales de televisión, ya sea vía satélite, por videocable, por fibra óptica, por antena, por espacio, etcétera, ¿no es cierto? Y los celulares, obviamente, que es muy difícil hoy en día que una persona no use el celular un día, y no sé si una hora, ¿no es cierto? Todo eso está desarrollado por los ingenieros electrónicos. También los sistemas de posicionamiento global, trabajamos en ámbitos estrechamente relacionados con el hardware y el software para diseño de ordenadores y de sistemas complejos de electrónica para navegación espacial, como ya lo había comentado, y dispositivos de alta tecnología. Voy un poco rápido porque, bueno, quiero darle lugar también a mis colegas, alumnos y también graduados. ¿Dónde puede trabajar un ingeniero electrónico? Los ingenieros electrónicos pueden trabajar en todas las empresas privadas y públicas, producción, comunicaciones, y también acá figuran una serie de lugares, pero, y qué hace, digamos, concretamente, ¿no es cierto? Pero también puede desarrollar su propio emprendimiento. Hay muchos ingenieros que tienen su propia fábrica, su propia empresa de servicios, etcétera. Es muy, muy amplio el campo de trabajo de un ingeniero electrónico. Es, yo creo, que una de las carreras que más ámbito laboral tiene y los que menos de su ocupación se han notado en los últimos 10 años, 20 años, digamos. Bien, algunas de las principales actividades son desarrollar procedimientos y pruebas de componentes y equipos electrónicos, evaluar los sistemas y recomendar modificaciones en sistemas ya reparados, ¿no es cierto? Inspeccionar los equipos electrónicos, instrumentos, sistemas para asegurarse de que cumplan las normas de seguridad y reglamentos aplicables. Todo en la vida que nos rodea está regido con normas, normas de tránsito, normas de lo que sea, pero acá también nuestra profesión nos regula, digamos, siempre dentro de las normas. Normas que son, obviamente, pactadas y ya previamente aprobadas, ¿no es cierto? Por consejos ya previamente regulares y aprobados, ¿no es cierto? No cualquiera viene a poner normas, por decirlo, ¿no es cierto? Un profesional de la electrónica también es contratado para planificar, desarrollar aplicaciones y modificaciones de las propiedades electrónicas utilizadas en las piezas y sistemas con el fin de mejorar el rendimiento técnico, crear su propia fábrica y empresa de bienes y servicios. En la docencia también es importante, donde nosotros los docentes nos nutrimos de la actualización, perfeccionamiento e investigación para poder un poco actualizarnos. Eso nos mantiene a nosotros como profesionales muy actualizados, ¿cierto? Y a veces, hasta soy consciente de que muchas veces hay alumnos avanzados que investigan y nos nutren también, o sea, es una devolución, por decir, y estar en permanente comunicación con los alumnos, con otros docentes, haciendo maestría. Yo en estos momentos también ya hice, prácticamente estoy en la instancia final de una maestría en ingeniería y control automático, así también colegas también, docentes que se están perfeccionando, con cursos de actualización. En estos momentos estamos haciendo más de 25 docentes, que fue un curso de equipos o sistemas de piezo eléctrico y piezo magnético, que arrancó el docento con una teoría molecular, y molecular menos todavía, subatómica, y estamos llegando, digamos, ya a las aplicaciones innumerables de esos sensores en la vida cotidiana de tantas, de la gente y de tantos servicios, digamos, en la medicina, en cualquier lugar se usan sensores de ese tipo, incluso para determinar fallas estructurales en aviones, en puentes, en edificios, etc. O sea que esto de la docencia nosotros, como ingenieros, que también trabajamos en el medio, yo trabajo en el Canal 9 y FM La Torre, todos estos momentos estoy, como digamos, detrás de la pandemia estoy un poco alejado, pero hace 30 años que estoy trabajando en el canal, obviamente eso me permitió también actualizarme, porque la tecnología en el canal obviamente fue evolucionando año tras año, ¿cierto? Con las cámaras y toda la tecnología digital. La industria electrónica mueve miles y miles de millones de dólares en el mundo, y se duplica año a año esa cantidad de dinero que mueve la ingeniería electrónica. Les paso a comentar así rápidamente, porque creo que ya he ido bastante rápido, pero como les digo, no quiero excederme en el tiempo. Y este es el plan de estudio de la carrera, digamos. Primer año, obviamente la carrera está compuesta por cinco años y medio, y después obviamente al final tienen un proyecto final, que obviamente lleva un poquito más de tiempo, porque bueno, reglamentariamente se tienen que terminar de aprobar todas las materias para poder ya ponerle broche de oro en lo que es el proyecto final. Pero primer año comienza con materias básicas, como les decía, el análisis matemático, y todas materias que van a complementar un cimiento, como en todo, digamos, tiene que haber un cimiento. En el caso de una casa, lo primero que se hace es un cimiento. Y en este caso también, digamos, los cimientos y las herramientas para lograr comprender los avances, digamos, después en los años siguientes, son sin duda las herramientas de matemática, física, química, informática, física, electrónica, probabilidad y estadística, el inglés que es fundamental para ir a nuestra carrera y para ir a trabajar en otros lugares, en otros lugares del mundo, incluso donde te exigen directamente el idioma de inglés, e incluso para comprender manuales técnicos que ya vienen directamente en inglés, de muchos equipos. Ya a partir del tercer año, ya se comienza un poco con los principios básicos de dispositivos electrónicos, electrónica aplicada a uno, medios de enlace, que son los sistemas de comunicación, a través de los enlaces, obviamente, de antenas y las condiciones del medio de propagación, etc. En cuarto año, obviamente, ya se fortalece bastante bien con las técnicas, con una materia ya siguiente a las técnicas digitales 1, que es donde ya se avanza bastante y ahora entra en una rama mucho más específica. Mediciones, medidas electrónicas, teorías del circuito, que también son bases fundamentales, máquinas e instalaciones eléctricas, que nos relaciona, digamos, con todo lo que sean las máquinas eléctricas, que se va a controlar a través de la electrónica en el futuro. O sea, no en el futuro, ya se está controlando, pero le digo que es una aplicación importante para la electrónica. Los sistemas de comunicación y, bueno, electrónica aplicada 2, que también hasta ahí, las electrónicas aplicadas son más que todo analógicas y las técnicas digitales son, obviamente, electrónica digital. Donde también en quinto año tenemos técnicas digitales 3, que es ya una materia muy rosa, digamos, en el campo de las señales digitales, y donde, bueno, gracias a Dios contamos no tan solo con docentes de acá, de La Rioja, sino también tenemos en esta materia un doctor próximo a doctorar, se le falta la tesis nomás, al ingeniero Cayuela, que es de Córdoba, y se está por doctorar nada menos que el microelectrónica. O sea que contamos con un nutrido grupo de profesionales de excelencia. Yo los considero de excelencia a los docentes de la carrera. Y es lo que nos ha permitido a nosotros generar profesionales que en este momento están trabajando en el INVAP, en una fábrica en Buenos Aires, y están distribuidos por muchos lugares. Es la misma fábrica, el parque industrial, donde están desenvolviéndose con total calidad profesional, se puede decir, en el parque eólico, bueno, ahí tenemos ya cerca o más de 40 graduados que, por supuesto, todos trabajando, e incluso alumnos que hace rato que han terminado de cursar y que también están trabajando y la llevan muy, muy bien. Hasta acá ninguno los han despedido por decir que no saben o que no conocen de un tema. Así que creo que la carrera ha dado muy buenos resultados. Este plan de estudio, les quiero comentar, que es el mismo idéntico al de todas las universidades de UTN, que es donde está la ingeniería electrónica. E incluso estamos, yo estoy en la red de ingeniería electrónica, donde estoy conectado con ingenieros de, tanto de las universidades privadas como de las nacionales, o sea, fuera de la, también los de la UTN, pero donde, digamos, de alguna manera nos comunicamos de todo lo que comprende, los avances, digamos, en la tecnología, cotidianamente nos reunimos año a año, en algunas instancias ahora en forma online, por supuesto, pero eso nos lleva a nosotros a estar, de alguna manera, nivelado con las carreras de ingeniería que se dictan en otros lugares. También les quiero comentar que para el año 2021 estaba planteado hacer un congreso de microelectrónica, que es el EAMTA, que es un congreso muy, muy bueno, que iba a ser importantísimo para nuestra provincia, porque iba a venir gente y empresarios, no tan solo vienen profesionales, docentes, sino vienen empresarios que promueven, digamos, todo lo que es la microelectrónica y todo eso, ¿no es cierto? Desgraciadamente, por el tema de la pandemia, lo pusimos un año más, pero está firme la idea de hacerlo en la provincia de La Río Oca, con lo cual, por supuesto, esto no va a ser una, si bien yo soy el coordinador de ese evento, voy a necesitar, les puedo asegurar, de todo el ámbito de la provincia, del gobierno, de la universidad, de la universidad, de la UNLAR, de todos lados me tienen que ayudar un poco a organizar este gran evento que va a ser, es un congreso que yo creo que jamás se dio acá, en La Río Oca, ¿no es cierto? Bueno, en sexto año tienen ya materias de economía, proyecto final, procesamiento digital de imagen, ingeniería, perdón, electrónica industrial, y hay otra materia que es control aplicado, digamos, es el último control que se ve en la carrera, que tiene que ver todo con lo que es la robótica y todo eso. Muy bien, espero no haberme excedido en el tiempo, no lo he controlado, con lo cual, digamos, ahora le doy pase a la siguiente persona que va a exponer, creo que es la alumna Sheila Reszinovsky. Bien, dejo de compartir esto. Bien, gracias Pedro. Bueno, ahora es el turno de Sheila Reszinovsky. Sheila es una alumna avanzada de la carrera, actualmente cursa el quinto año de ingeniería electrónica, y ella nos va a contar un poco su experiencia como alumna, como mujer en la ingeniería, que son pocas las mujeres que ingresan sobre todo a ingeniería electrónica, y también nos va a contar un poco su viaje a Estados Unidos, que lo obtuvo por una beca, que ya le va a contar bien ella. Adelante Sheila. Muchas gracias por la presentación, ingeniera. Bueno, buenas tardes. Para comenzar, me gustaría contarles mi experiencia como estudiante de ingeniería electrónica. Yo ingresé a la facultad en el año 2016, y actualmente estoy cursando el quinto año de la carrera, y lo que me parece muy importante destacar de nuestra universidad en particular, y bueno, de nuestra facultad regional, es que es una unidad académica con una cantidad bastante reducida de estudiantes, lo que hace que la experiencia sea bastante personalizada, que el trato con los profesores sea, en cierta forma, amistoso, más ameno, y que también entre estudiantes nos conocemos entre todos, y hay un gran ambiente de colaboración, y bueno, me parece que es algo que muchas veces no se encuentra en otras universidades, y que es muy lindo poder experimentarlo, y que ayuda y suma mucho a la hora de avanzar en la carrera. Bueno, además de esto, durante estos cinco años, también tuve la posibilidad de realizar ciertas experiencias como viajes, sobre las que más adelante ya les va a contar más un compañero, como por ejemplo los Juegos Tecnológicos, que es un evento que se realiza anualmente, donde todas las facultades regionales de UTN compiten, y bueno, ahí también se pueden formar, digamos, diferentes lazos, se comparte a través del deporte, entonces es una experiencia muy interesante. Bueno, también pude realizar viajes al Simposio Argentino de Sistemas Embedidos, y pude participar de un intercambio académico en Estados Unidos, bueno, este año. Se trata de la beca Friends of Fulbright, que es una beca organizada por la Comisión Fulbright, y la Embajada de Estados Unidos, en este caso, a la que me postulé en 2019. Y este año, entre enero y marzo, tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos, y poder, digamos, vivir la experiencia universitaria en Estados Unidos. Durante el transcurso de esta beca, yo pude, no solamente cursar materias relacionadas con la lengua inglesa, sino que también pude cursar materias de la carrera de electrónica, pero en inglés, y a la par de los demás estudiantes. Por ejemplo, yo decidí cursar dispositivos electrónicos, que es una materia que, como les mostró el ingeniero en el plan de estudios, está en tercer año, y también sistemas de control, que es una materia que estoy cursando ahora en quinto año. Y bueno, eso también lo considero una experiencia muy enriquecedora, en el sentido de que es totalmente diferente la forma en la que se dictan las clases, los tiempos que se manejan, también en cuanto a la ubicación, por ejemplo, el campus, es completamente diferente a la facultad nuestra. Por ejemplo, acá pueden ver en esta imagen una foto del campus, que tiene su torre, su propio estadio, y también tuve la posibilidad de visitar la NASA, y bueno, todas estas son oportunidades enormes que la carrera nos da. Por eso considero que es muy importante barajar ingeniería electrónica como una posibilidad para su futuro, porque abre una cantidad de puertas enormes, las oportunidades de trabajo también son muchísimas, los campos en los que el ingeniero electrónico puede desarrollarse, como explicaba el ingeniero, también es increíble, así que considero que es una muy buena opción. Y bueno, en el caso de que estén interesados en esta beca, el día de mañana, por este mismo medio, vamos a estar dando una charla tipo taller sobre oportunidades de becas junto con otro compañero que viajó a Alemania a las 7 de la tarde va a ser, más o menos, así que los invito para conocer un poco más sobre esta beca. Y bueno, y algo muy importante que me parece destacar es el aspecto de las mujeres que estudiamos ingeniería, y bueno, mucho más en una rama como la electrónica, donde muchas veces, bueno, en la totalidad de los casos somos minoría, y la minoría es mucho más abrupta, porque, bueno, según un estudio realizado en el año 2016, en Argentina, las estudiantes de ingeniería representaban el, más o menos, el 24% del total de estudiantes, que es una cifra bastante baja, si bien, durante estos años, estuvo subiendo bastante. Y bueno, sin embargo, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Buenos Aires también hizo un estudio donde en 2017 se dieron cuenta de que el 22% de sus estudiantes eran mujeres, y si bien en 2005 habían sido un 10%, es decir, que el crecimiento había sido muy grande, todavía seguimos siendo una minoría. Y bueno, acá en esta gráfica podemos ver que en electrónica es donde más se nota esta brecha de género. Y sin embargo, yo quizás había pensado que este era un fenómeno que se daba más que nada en Argentina o en nuestra región, en Latinoamérica. Pero, una vez que estuve cursando materias en Estados Unidos, puede confirmar que no, que es una tendencia global, si bien, quizás los números que ellos manejan son ligeramente superiores, la tendencia también se cumple. Por ejemplo, en Estados Unidos, este último año, entre el 18% y el 20% de los graduados de ingeniería eran mujeres, solamente ese porcentaje. Y en la universidad donde yo estuve estudiando, que es la Universidad de Texas, en Austin, solamente el 29% de los estudiantes eran mujeres. Y bueno, en el caso de ingeniería eléctrica, que es el departamento donde yo estuve estudiando, solamente el 18,1% de los estudiantes eran mujeres. Y esto se notaba mucho en las clases, porque yo estuve cursando las materias avanzadas, donde, en una clase donde éramos como 50, 60 personas, solamente éramos cuatro mujeres. y bueno, y acá entran en juego muchas cosas, porque muchas veces se cree que estos números se deben a que la mujer no puede acceder a estos campos, o que no se puede desarrollar de la misma manera que los hombres en campos como este, pero es algo totalmente falso, totalmente alejado de la realidad, y bueno, por eso también me gustaría invitar a todas las chicas que estén viendo nuestra presentación, a que se animen a considerar ingeniería electrónica como una de sus opciones para su futuro, porque les puede llegar a gustar y pueden llegar a ser muy buenas en esto, y bueno, eso, quería invitarlas a que también lo consideren, porque muchas veces creemos que no podemos, o siempre está la creencia de que ingeniería es muy difícil, pero el factor que nos lleva a creer eso es meramente cultural. Muchas gracias, Sheila. Les aclaro a los chicos que están escuchando esta charla, que tienen el chat para hacer consultas, cualquier duda la ponen y después cuando terminemos de exponer las contestamos. Bueno, ahora es el turno de los alumnos Santiago Millicay y Diego Paul. Estos alumnos son alumnos avanzados de la carrera, terminaron de cursar ya, solamente le quedan tres materias por rendir y están ahora desarrollando su proyecto final. Adelante, chicos. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Millicay, soy alumno avanzado, como dijo la profe, de la carrera de Ingeniería Electrónica y bueno, junto con mi compañero Diego Paul estamos desarrollando nuestra tesis que consiste en un hardware con propósito educativo para que los alumnos de los primeros años sean capaces de llevar a cabo prácticas de informática, de programación, ¿verdad? Y técnicas digitales. Bueno, la idea en este espacio es que podamos compartir con ustedes el camino que estamos siguiendo y bueno, también demostrar un poco el nivel que tenemos o que tienen los alumnos de estos últimos años. Ahora Diego le va a comentar un poco acerca de la metodología que estamos siguiendo. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Paul y bueno, junto con Santiago estamos haciendo nuestro proyecto final ya estamos bastante avanzados y bueno, como bien dijo él le voy a describir un poco en sí el proyecto y bueno, como cualquier proyecto de ingeniería se debe seguir una estrategia o un orden, ¿no es cierto? Y para eso se utilizan las metodologías. En nuestro proyecto nosotros implementamos una metodología que se llama la metodología B que es de uso común en la industria y bueno, la voy a describir rápidamente que bueno, en base al problema porque siempre un dispositivo electrónico o un producto como el que estamos haciendo nosotros surge de un problema o una necesidad, ¿verdad? En la primera fase es la investigación que es donde se estudia el problema y se analizan las posibles alternativas de solución. Luego, en base a nuestro criterio ingenieril optamos la mejor solución y bueno, cabe remarcar que este criterio es algo que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la carrera. A medida que vamos cursando materias y aparte por las experiencias que vamos teniendo por el tema de las prácticas a la visita a la fábrica y diversas vamos desarrollando este criterio. Bueno, una vez seleccionada la solución más adecuada al problema sigue una serie de fases que básicamente consisten en definir las especificaciones generales del producto o dispositivo electrónico las mínimas necesarias para que cumpla su trabajo. En la fase de diseño global se plantea a nivel general el producto o el dispositivo con toda su cualidad ¿verdad? Y la fase que por ahí nosotros vamos a hacer más hincapié en esta presentación es la de diseño en detalle que es donde nosotros vamos a aplicar de manera contundente nuestros conocimientos los que hemos adquirido a lo largo de la carrera que en esta etapa de diseño en detalle hacemos todos los trabajos de cálculo los análisis diseño de esquemático circuito diseño de PCB que enseguida lo vamos a ver un poco más en detalle y bueno la siguiente fase de integración es un poco llevar a físico todo el diseño construirlo para poder hacerle pruebas como podrán ver en esta metodología en la segunda parte de la metodología es básicamente una serie de test se suele llamar como corrida de test donde se prueban las diferentes partes los diferentes módulos para comprobar que el dispositivo cumple con su trabajo ¿verdad? bueno ahora Santiago entrando un poco más de lleno a esta fase de diseño en detalle que creemos que es la que más va a despertar interés entre ustedes porque es donde se ve más que nada el trabajo de un ingeniero electrónico bien bueno antes de profundizar acerca de este tema quisiera explicar un poco la técnica que estamos aplicando bueno consiste en la modularización esto significa que nosotros identificamos ciertos sectores que tendrá la placa esta técnica se utiliza con frecuencia en el en el ámbito profesional en este caso nosotros identificamos diferentes módulos diferentes sectores como por ejemplo la parte de alimentación la parte de programación el módulo de control y el módulo de comunicación nos apoyamos mucho en este software de diseño que estamos viendo en pantalla que se llama Altium Designer acá Diego está recorriendo diferentes esquemáticos los esquemáticos son digamos los planos eléctricos de cada uno de estos módulos no se realiza un diseño electrónico en conjunto sino que se lo hace por separado teniendo en cuenta los módulos y después el software nos brinda una herramienta para complementar todos los módulos bueno como podemos ver en esta etapa podemos llevar a cabo el conexionado de los componentes tanto elementos pasivos como activos podemos ver diodos capacitores resistencias inductores también chips y bueno eso lo vamos haciendo en base a la investigación y producto de todo lo que hemos estudiado a lo largo de los años en este caso ahora estamos mostrando el módulo de de control hemos utilizado un microcontrolador muy potente en la industria para que se den una idea tiene 144 pines se puede realmente hacer muchísimo con este dispositivo bueno la otra etapa que ofrece este programa para para realizar el el PCB la placa la va a mostrar Diego y bueno es cuando se lleva a cabo el modelado físico de la placa bueno acá le paso como complementando con lo que decía Santiago el Altium Designer permite separar en dos fases el diseño de dispositivo electrónico verdad por un lado el que había comentado hace unos minutos antes que es el esquemático donde se realizan todos los conexionados a nivel de circuital y pasamos a esta fase que está la fase de implementación física o die out que se lo dice en la jerga de ingeniería básicamente lo que sea por ahí no se entiende mucho a primera vista pero intentando explicar un poco nosotros lo que vemos acá remarcado con amarillo son una representación en 2D de los componentes que van montados sobre la placa remarco que esta porción de la placa es simplemente uno de los módulos el módulo de alimentación que se encarga de regular los niveles de tensión a niveles adecuados para el microcontrolador que es el que comentaba Santiago nosotros acá vemos estas figuras geométricas de color rojo que representan pistas de cobre eso es cobre cuando nosotros a este diseño lo mandamos al fabricante todo esto lo que es rojo se convierte en cobre y estas son todas las conexiones eléctricas que nosotros veíamos reflejadas en el esquemático ¿verdad? bueno en esta etapa simplemente se distribuyen los componentes se busca el mejor orden se hacen los conexionados con todos estos polígonos y sin duda que tiene que haber un orden coherente para que bueno el diseño sea lo más óptimo posible y en base a una serie de estándares y reglas bueno acá se ve otro polígono el color azul que sería esto son otras pistas que están en otra capa porque algo común en ingeniería electrónica en el diseño de PCB es que se trabajan en múltiples capas PCB simple simplemente son una o dos por ejemplo el Arduino trabaja en dos capas nada más si alguno lo conoce y nuestro diseño nuestro trabajo está basado en un PCB de 4K lógicamente que a medida que se va son desarrollos más complejos se implementan en más capas bueno otra herramienta que nos permite utilizar el Altium es una vista 3D acá podemos ver una representación 3D desde el PCB como va a quedar una vez fabricado por ahí se puede ver si yo me acerco un poco se pueden ver las capas que yo mencionaba por ahí acá está uno de los módulos que es de alimentación luego podemos reunir a todos los módulos y plasmarlo como va a mostrar Diego de esa manera bien este sería como podemos ver recién este es el módulo que veíamos hace segundos y esta todo este PCB es un diseño preliminar de lo que va a ser nuestro trabajo de proyecto final cuando esté constituido completamente acá nosotros los que unimos todos los módulos que mencionaba Santiago están constituidos en un solo PCB que va a ser el producto final y bueno una vez fabricado tiene que quedar de esta manera que ese bueno es el microcontrolador que mencionaba Santiago el módulo de programación módulo de comunicación y más bueno un poco también mencionando otra de las actividades que desempeñamos como ingeniero es es muy común trabajar con software de simulación donde nosotros hacemos diseño circuitales después los llevamos a un software de simulación donde comprobamos que el funcionamiento es el indicado porque no se gastaría mucha plata en mandar a la fábrica para ver si es que anda directo lo que se nos valemos de la herramienta de simulación para que no nos pase eso por ejemplo acá les voy a mostrar bueno este es un software de simulación que se plantea se colocan los diseños circuitales se los testean como si estuvieran constituidos físicamente y algo más interesante que quería mostrarles era bueno por ejemplo estas son simulaciones que se hacen sobre el módulo que estábamos mostrando recién estas son simulaciones donde se simula que el PCB le aplicamos tensión o corriente y vemos como se comportan las pistas del PCB ante esas inserciones de energía verdad bueno esto es clave para la detección de fallos por ejemplo acá promueve que en este punto tenemos puntos críticos de ruptura donde podríamos hacer un refuerzo un rediseño del PCB y bueno evitarnos dolor de cabeza el día de mañana bueno eso es un poco lo que tenemos para mostrar bueno acá tenemos un render que simplemente es una foto de cómo quedaría esto también lo hacemos con otro software de diseño compartir con los futuros alumnos el potencial que podemos llegar a tener y las capacidades que tiene el alumno regresado de esta universidad bueno muchas gracias chicos este bueno ellos le han contado un poco las herramientas en materia de soft que tiene un ingeniero electrónico no este bueno ahora es el turno de Gustavo Gustavo Mercado que también es un alumno muy avanzado de la carrera él ya terminó de cursar y terminó de rendir todas las materias está con su proyecto final que es lo que nos va a contar ahora aparte Gustavo él ha participado mucho conmigo en la difusión de la carrera o sea que tiene experiencia y va a ser muy didáctico para ustedes adelante Gustavo bueno buenas tardes gracias por la presentación ingeniera yo les voy a comentar sobre un poco cómo fueron mis comienzos en la UTN rápidamente y después les voy a comentar sobre el proyecto en el cual estoy trabajando con dos compañeros más Marcos Perelló técnico en electrónica y Diego Noriega también técnico los tres ya en condiciones de dar la tesis y gracias a Dios sin materia por rendir les comento que yo arranqué la carrera trabajando quería marcar esto porque es un punto importante que tiene la facultad tecnológica a nivel país es una universidad pensada para gente que trabaja esto quiere decir que tiene un horario de materias para el cursado que por lo general son en el turno tarde lo cual permite a mucha gente en un trabajo común o en un trabajo no tan solo común perdón en un trabajo que demanda ocho o nueve horas poder cursar una carrera tan importante como ingeniería yo comencé así esta facultad me permitió estudiar hoy estoy a punto de graduarme y lo importante es que la facultad te brinda muchas herramientas para afrontar el curso mi proyecto les voy a comentar algo sobre mi proyecto en realidad nuestro proyecto se denomina una central controladora de tránsito inteligente la sigla es CCTI básicamente no voy a entrar tanto en detalles técnicos simplemente les voy a dar un pantalla subgeneral de lo que se trata es una central que va a tener la capacidad de dirimir y de tomar decisiones en una en un cruce en una esquina es básicamente un semáforo inteligente va a detectar el flujo de vehículos y en base a eso le va a dar prioridad a la arteria que es más congestionante eso es a grandes rasgos esto lo vamos a poder ya lo pensamos como algo que puede generar un impacto importante en la provincia ya que no hay nada de esto sobre todo por la problemática como decía mi compañero futuro colega Diego Paul que siempre se trata de solucionar algún problema sobre todo en la sociedad el problema del tránsito en la rioja es caótico es una materia que todavía no está resuelta y nosotros vimos ahí la posibilidad de hacer nuestro aporte desde la ciencia este proyecto consta de una placa por algunos conocida Raspberry Pi en la versión 4 esta placa va a estar acompañada de unas cámaras que van a hacer la toma de imágenes y mediante un procesamiento digital de imágenes va a poder dirimir como les dije tomar decisiones en forma autónoma eso es el grande rasgo de nuestro proyecto también les quería comentar que la inserción laboral es comienza mucho antes de graduarse por ejemplo conozco casos de que una vez llegado a cumplimentar con la currícula hasta cuarto año todo rendido nosotros en la carrera de ingeniería electrónica tenemos un título intermedio muy valioso muy importante a tener en cuenta en mi caso particular yo estoy inclusive hasta matriculado por el colegio de ingeniero con ese título porque bueno yo pertenezco a una empresa de salud en donde bueno lo tuve que hacer hay gente hay alumnos que no se matriculan pero están totalmente habilitados para la función como técnicos en el electrónico es un amplio campo pueden desempeñarse en cualquier empresa en cualquier industria y la inserción laboral de las que le hablé en un comienzo es mucho antes de graduarse porque las empresas solicitan técnicos es un digamos es un rubro muy solicitado nosotros en la Rioja tenemos algunas empresas estatales como internet para todos donde se pueden insertar laboralmente como técnicos ¿sí? en el parque industrial también inclusive hasta trabajos particulares que es donde yo quería hacer un poco de hincapié muchas empresas buscan mediante la facultad contacto con los alumnos que ya están en un nivel avanzado superando cuarto año se considera rendido no cuarto año con el título intermedio totalmente aptos para para cumplir esas tareas de técnico también les quería comentar que junto a mis compañeros de tesis trabajamos en forma conjunta en algunos diseños inclusive trabajos particulares en lo que es en su momento en el hospital con equipos médicos ¿sí? equipos con los cuales hacen asistencia por imagen los médicos llámese tomógrafos máquinas de rayos ecocardiógrafos en fin infinitos son muchos equipos los que hay en donde todos todos absolutamente todos tienen un gran porcentaje en electrónica ¿sí? eso es una buena ventaja para nosotros como estudiante y como futuro ingeniero un poco para darle pie no sé tan extenso a nuestro compañero ya egresado Pablo les voy a comentar que actualmente trabajo en una empresa de salud de medicina laboral en la cual estoy encargado de la parte informática si bien es cierto no es netamente electrónica pero la carrera les permite tener un desenvolvimiento óptimo en este tipo de rubros ¿sí? el ingeniero Rearte en su en su disertación comentó algo de materias básicas y todas tienen que ver con este equipo que observamos en nuestras casas en las oficinas estamos totalmente preparados para eso eso sería mi comentario y le daría el pase a mi compañero ya egresado Pablo al ingeniero eso es todo gracias gracias Gustavo bueno ahora es el turno de de nuestro representante de graduados que es el ingeniero Pablo Carrizo Pablo no solamente es egresado de nuestra facultad sino también se desempeña como jefe de laboratorio de la carrera de electrónica él le va a contar un poco el campo de acción que tienen los ingenieros electrónicos adelante Pablo muchas gracias ingeniera Emilce muy buenas tardes a todos chicos como están espero que bien soy graduado de UTN La Rioja facultad de La Rioja me recibe hace muy poquito y bueno contable y quizás hasta por ahí adelantarle al igual que los chicos mis colegas que la ingeniería electrónica tiene un amplio alcance en el campo laboral con decirle que mi inserción en el campo laboral en principio fue como técnico hacía reparación algo que me encantaba porque encontrar la lógica para poder llegar a reparar algo estar en contacto con los instrumentos de medición tanto en señales débiles como bien lo mencionó el ingeniero Rearte me dio la oportunidad también de medir otro tipo de señales con mayor amplitud amplitud en la tensión y corriente contarles de que posteriormente en mi desenvolvimiento y en mi desarrollo profesional también cambié quizás lentamente hacia toda una etapa de diseños ya que en mi inserción laboral ya dejaba de hacer reparaciones para dar soluciones para ello diseñaba al igual que los chicos y que han podido ver ustedes allí con muchas herramientas que la misma facultad te aporta también nuevamente para mí fue algo muy lindo una experiencia hermosa y que básicamente en mi trabajo yo podía desenvolverme normalmente con conocimiento obtenido de la facultad actualmente actualmente estoy en otra etapa en una etapa en la que tengo a cargo personal estoy en una fábrica estoy en Tetra Pak perteneciente a nuestro parque industrial una hermosa fábrica en donde lógicamente ahora en la evolución como todo ingeniero ahora tengo un rol de líder para concluirle chicos para aquello que decidan por la carrera de ingeniería en electrónica la verdad que tiene un amplio espectro en lo que es el desenvolvimiento y el desarrollo en el campo laboral desde los técnicos desde el diseño pero también del liderazgo los invito chicos a que también formen parte de nosotros les sabemos llamar nuestra casa a la UTN y que para mí es un orgullo participar y participar acá y hoy por hoy dar mi granito de arena a la universidad siendo parte del laboratorio de la carrera de ingeniería electrónica algo que me alegra muchísimo muy buenas tardes a todos muchas gracias Pablo y para ir cerrando voy a compartir la gente que ha disertado en esta charla con sus mails si alguien quiere consultarle algo por privado los integrantes han sido Pedro Rearte bueno yo la secretaria Sheila Diego Santiago Gustavo y Pablo ahí están los mails de cada uno los datos de también el mails del departamento de electrónica si alguien se quiere contactar y bueno y por último les damos las gracias nos vamos con este mensaje estudiar ingeniería no es fácil pero sepan que lo que tiene de desafiante lo tiene de apasionante gracias por la atención y queda por finalizar los links que ya lo va a presentar Luciana para la gente que quiera ingresar que todavía me dijo que todavía está abierto el ingreso Luciana querés presentarlo vos bien que estás al tanto de esto que es la última filmina que me pediste si así es gracias ingeniera buenas tardes estaban algunos estudiantes consultando en el chat pero aprovechamos este momento para poder brindar la información a todos y a todas quienes nos están escuchando el cursillo de ingreso ha iniciado pero tranquilamente pueden incorporarse quienes estén interesados deben ingresar al link de la facultad es www.frlr.utn.edu.ar una vez que ingresan ahí hacen clic a donde figura ingreso 2021 deben ingresar su correo para registrarse y a continuación les llegará un usuario y una contraseña para que puedan ingresar nuevamente a la página y registrarse allí van a encontrar un formulario una encuesta primeramente donde nosotros obtenemos datos de todos nuestros estudiantes y luego el formulario de preinscripción en el transcurso de horas o un día aproximadamente les estará llegando cuál es el enlace para que puedan ingresar a la clase de Zoom que se realiza los días sábados recordarles que las materias que se dictan es física química y matemática también es introducción a la vida universitaria pero eso lo pueden cursar en la otra modalidad del seminario de ingreso esta modalidad nosotros la denominamos modalidad extensiva que inició en el mes de agosto que aún pueden inscribirse y finaliza la primera quincena de diciembre son los mismos contenidos los mismos docentes lo que varía es el cursado paulatino que es muy interesante muy importante para quienes comienzan a transitar la vida universitaria y quienes aún todavía no estén decididos tienen la modalidad intensiva que le denominamos que comienza en el mes de febrero pero las inscripciones de ahora que se encuentran abiertas son para esta modalidad extensiva que están abiertas las inscripciones y pueden incorporarse bueno nosotros nos despedimos y quédense en línea porque sigue el club de robótica gracias muchas gracias gracias